¡Suscríbete! 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 Arranca el partido de la orden David Rollano, señores y señores. Se vive el clásico. Aquí en el Abertín Fernández ya juega en deportivo a Islares y Jorge Lugueri. El partido corresponde a Osorís. A la carga, como ... ...a la mano de laرب idea en movimiento. Avance deportivo a Islares Ponte Subcoche, que marca lafit... ...por que la drawings... ...Y que acabó... La re Gibotive a Sよね Fáil. La bajante criminalizar. La mano de la red es suchis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!